Buenas tardes, Joan Baldoví. Buenos días, buen día. Hola, buen día, buenos días. Bienvenido a la SER, el portavoz de Compromiso en el Congreso. ¿Usted cree que un PSOE en estas condiciones puede intentar crear ese gobierno que reclaman intelectuales, artistas, políticos, que hoy se publica de nuevo en el país, ese manifiesto que dice por un gobierno de progreso, por un acuerdo de PSOE, unidos Podemos y Ciudadanos? ¿Este PSOE en este momento está en condiciones de liderar eso? Este PSOE, quizás, si lo que ha hecho el secretario general esta misma semana lo hubiera hecho hace dos meses, probablemente sería mucho más fácil. Pero, mire, yo soy del Bloco, un partido integrante de la coalición Compromís. Nos planteamos en su momento si hacer nuestro congreso antes de las elecciones o no hacerlo. Y, mire, fíjese, acabamos con todas las discrepancias, hay una sola dirección. Probablemente, si acaban con todas las discrepancias, si hay una sola voz y no el guirigay que hemos visto estos días, probablemente le reconozco que, evidentemente, es muy difícil, en fin, hacer alguna cosa, porque no sabemos si el día 23 Pedro Sánchez será nuestro interlocutor o si no lo será. ¿A usted le consta si él lo está intentando? Porque él ha dicho que, en fin, si hay primarias, aunque las haya de aquí a entonces para ganar tiempo, porque los plazos son apuradísimos. Estamos a un mes de que se disuelvan las cortes si no hay un presidente del gobierno. ¿Le consta que está intentando? ¿Lo ha hablado con usted o con otros grupos? A mí me consta que habla. ¿Ese suspiro quiere decir hasta dónde puedo contar? Y me dicen que habla. Conmigo hablamos ahora unas tres semanas y me dijo, me manifestó su voluntad de llegar hasta el final, es decir, de intentar conformar un gobierno. Visto lo que ha ido pasando durante este tiempo, yo me voy a fiar, lo dije ya una vez, me voy a fiar de la palabra de Pedro Sánchez, y me voy a fiar de que, me he fiado de que no era no, y me voy a fiar de que, en fin, va a intentarlo de verdad, intentar que haya un gobierno. Otra cosa será si le dejan. Ponemos el foco sobre el PSOE porque es el que tiene el segundo partido después del PP, porque es el que tiene además todo lo que tiene montado esta semana y una decisión tan importante como la del liderazgo del partido, pero no es solo el PSOE. Esta posibilidad está provocando tensiones que todos conocemos y que afectan también en Podemos nada menos que a la cúpula, ¿no? Iglesia solo admite un gobierno de coalición o eso se puede deducir de sus palabras. El rejón está más dispuesto a cualquier fórmula transversal, ¿no? Con las renuncias que para todo el mundo pactar tiene. ¿Usted cree que Iglesias quiere hacer presidente a Pedro Sánchez? Yo no estoy en la cabeza de Pedro Iglesias. Hace a veces unas preguntas muy complicadas. Yo lo que sí que creo es que todos tendremos que ser, yo lo vengo diciendo, tendremos que ser generosos e inteligentes. Es decir, si dejamos escapar esta oportunidad, el señor Rajoy volverá a ser presidente durante cuatro años, amnistiaremos toda esta etapa de corrupción, se presentará otra persona en el Partido Popular y puede que empecemos otro ciclo. Y una oportunidad histórica de que aquí hubiera habido un cambio, la habremos dejado escapar. Y el señor Rajoy y toda su cúpula se van a escapar, en fin, sin nada. Por tanto, yo lo que le pediría al señor Iglesias, lo que me pediría a mí mismo, lo que pediría al señor Sánchez y al PSOE, y a todos, es que tengamos un poco de inteligencia y mucha, mucha generosidad. Sin eso, evidentemente, en fin, vamos abocados a votar el mes de diciembre. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar ese proyecto, aunque no hubiera un gobierno de coalición, aunque la fórmula fuera gobierno en solitario del PSOE? Nosotros estaríamos dispuestos a hablar de cualquier fórmula que apartara al Partido Popular del poder. Y por tanto, ya digo que los primeros que nos exigiríamos generosidad y altura de miras serían a nosotros mismos. ¿No ha mencionado a Ciudadanos que se incluye en el manifiesto como la tercera posibilidad, la tercera pata de este gobierno transversal? Ustedes tienen apenas relación con Ciudadanos en Valencia, ¿no? ¿Y pretenden pactar un gobierno para el Estado? Mire, fíjese, es curioso. Y le voy a dar dos cosas que pasaron ayer. El nuevo Consejo de la Radiotelevisión Valenciana se ha sacado justo con el gobierno del Botánico y con Ciudadanos. Hemos sido capaces de hacer juntos. Y ayer hubo cuatro votaciones en el Congreso. Cuatro. En las cuatro votamos lo mismo que Ciudadanos. Y Ciudadanos votó lo mismo. En cuatro votaciones dejamos al Partido Popular solo. Y votamos junto con Ciudadanos. Por tanto, aunque ese manifiesto yo lo he firmado no como compromiso sino a título personal, yo creo que hay recorrido. Hay recorrido si empezamos la legislatura. Hay posibilidad de pactar cosas y hay posibilidad de que se queden cosas aparcadas. Pero hay posibilidad de empezar a andar y de aprobar cosas. Ayer lo vimos y lo vimos en la pasada legislatura. Deduzco que está más cerca de las posiciones de Rejón que de las de Pablo Iglesias. Yo estoy más cerca de las posiciones de intentar sacar al Partido Popular de aquí. Yo ni soy rejonista ni soy... No, 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 ya lo sé, ya lo sé. Yo no le voy a poner a usted en un partido a quien no pertenece, no. Pero hombre, por tratar de aclarar. Rejón dice, hay que ser flexibles. Iglesias dice, solo un gobierno de coalición. Mi apuesta es un gobierno de coalición. Y lo dije en la pasada legislatura cuando hicimos aquella propuesta del acuerdo del Prado y lo sigo manteniendo ahora. Dicho esto, estamos dispuestos y abiertos a ver cualquier posibilidad. Y estamos dispuestos a ser generosos. Por tanto, esperemos que el Partido Socialista haya solo una voz, se aclare de una vez por todas, porque no sería bueno no solo para el Partido Socialista, sería bueno también para el conjunto del Estado. Y por tanto, esperemos que seamos capaces de sentarnos. Y digo otra cosa. No estaría bien que hiciéramos lo que hemos hecho este mes. Que estuviéramos sin hacer demasiadas reuniones hasta que pasaran las elecciones Vázquez y Gallegas. Yo lo que pido es que, con independencia de cómo vaya la situación del Partido Socialista, que empecemos a sentarnos para no empezar con prisas la última semana. Esta tarde se vota la moción de confianza al presidente de la Generalitat en el Parlamento de Cataluña. ¿El derecho a decidir sería uno de los asuntos que habría que aparcar si esa es la condición que pone el PSOE, obviamente, porque está prácticamente en todas sus resoluciones para llegar a ese pacto? Desde mi absoluto convencimiento de que el derecho a decidir es un derecho absolutamente irrenunciable, yo digo, y lo hemos dicho siempre con Promis, el derecho a decidir, si es una línea que impide que haya un acuerdo, buscamos una fórmula en la que todos nos podamos sentir cómodos para que el derecho a decidir no haga que el señor Rajoy continúe cuatro años más gobernando el Estado español. Nos queda muy poco tiempo, pero quiero invitar a Ramoneda a participar de esta entrevista, de esta conversación. Ramoneda. Sí, no, yo quería preguntarle qué conclusiones saca él a nivel de la experiencia que están viviendo de gobierno en Valencia. Es decir, ¿hay conclusiones extraíbles a nivel del conjunto de España? Pues sí, justamente ayer lo dijo el mismo presidente Puig del Partido Socialista. Dijo que nuestro pacto gozaba de muy buena salud y es un pacto entre Compromis, el PSOE y apoyado desde fuera por Podemos. Y insisto, en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones, Ciudadanos ha votado lo mismo que votaba el gobierno del Botánico. Por tanto, yo insisto, y aunque parezca que predique a veces en el desierto, insisto, hay mimbres, hay mimbres para poder arrancar esta legislatura. Es muy difícil, pero hay mimbres. Palomera, a mí me gustaría preguntarle si sobre la base de ese acuerdo del Prado con el que ustedes han estado negociando en estas últimas semanas para una posible investidura de Pedro Sánchez, sigue siendo el escollo fundamental Esquerra Republicana de Cataluña y el derecho a decidir. Porque hasta donde sabemos, parece que todos los grupos que ustedes han sondeado y usted particularmente estaban dispuestos a facilitar un gobierno presidido por Pedro Sánchez, pero Esquerra Republicana seguía poniendo la misma línea roja que había puesto. Si ha habido avances en eso, si Pedro Sánchez ha hecho una contraoferta, el derecho a decidir, ¿dónde estamos en esa posición? Mire, el señor OMS hizo hace tiempo una propuesta en el sentido de crear una comisión para hablar justamente de lo que tenemos que hablar y es un problema que aunque miremos hacia otra parte, el problema está. Aunque nos vayamos, el problema sigue estando y es para hablar del problema de Cataluña. No sé, hay fórmulas que se pueden explorar y que podrían hacer que hubiera la posibilidad de generar una amplia mayoría. Llegados a este punto, Esquerra Republicana tendría que decidir si con su actuación se permitía que el señor Rajoy estuviera cuatro años más. Y a mí, como valenciano, no me gustaría que los compañeros de Esquerra Republicana permitieran que en el Estado español estuviera gobernando el señor Rajoy. Un minuto para Garea y respuesta. No, mucho menos. Señor Valdovilla, el factor humano, ¿usted no percibe en el hemiciclo una tensión entre personas que deben llevarse bien y tener un acuerdo para lo que usted propone, es decir, entre Pablo Iglesias y los socialistas, entre Ciudadanos y Podemos? ¿Usted cree que eso es reconciliable, que es posible llegar a un acuerdo para compartir un gobierno? A mí a veces me dicen, cuando terminaba un pleno municipal, cómo era capaz de irme a tomar una cerveza con la oposición del Partido Popular. Yo creo que eso tiene que ser posible. Es decir, por encima de lo que nos hayamos dicho, yo insisto, es mucho más importante lo que nos han encargado que las diferencias personales. Y por tanto, yo insisto siempre, hay que rebajar la tensión, hay que tener un talante dialogante porque eso, evidentemente, ayuda a que podamos sacar acuerdos. Señor Valdoví, suerte. Muchas gracias.